¿Qué tal amigos de Vía Noticias? Soy su amiga Alejandra González y estas son las breves deportivas. El equipo de copiadora Sesco le ganó por un marcador de 4 a 0 a Novedado Scarol en el arranque del torneo estatal de Fútbol 7, que se está desarrollando en la unidad deportiva del Miguel Alemán. Cabe señalar que hace unos días se cerraron los registros, quedando inscritos solamente Deportivo Jaibos, imprenta del Bajío, copiadora Sesco, macroimprenta del Bajío, novedades Scarol, Pollos Avícola, Pollos Gosti y Gráficos del Bajío. En otros resultados, Gráficos del Bajío cayó por un marcador de 2 a 3 ante Pollos Gosti. Real Celaya perdió por un abultado 20 a 0 ante Jaibos. E imprenta del Bajío cayó por un marcador de 4 a 3 ante Avícola Fregos. La celayense Laura Espinosa participó en su última Olimpiada Nacional en el Deporte de Rugby, donde Guanajuato quedó fuera de los tres primeros lugares dentro de la categoría de Sub-20. Cabe señalar que ella fue la única representante de Celaya en Rugby en la Olimpiada Nacional, la cual se desarrolló este fin de semana en Querétaro. En Celaya se presentó la Carrera Neón 5K Dixie Farm, organizada por Carnemart. Esta a celebrarse el 20 de agosto en horario nocturno en el Parque Lineal. En la rueda de prensa se dijo que se verán aspectos novedosos como juego de luces, espectáculo musical, iluminación acorde al tema durante el recorrido, rifa de pantallas, tablets, celulares y otros regalos entre todos los participantes. Además de que la cuota de participación será mínima. La selección de fútbol de Guanajuato de la categoría 2002-2003, que es de base celayense, realizó el viaje para participar en la Olimpiada Nacional, la cual se desarrollará en León. Los guanajuatenses jugarán contra sus homónimas de Veracruz, Durango y Tamaulipas en la fase de grupos. Los entrenadores confían en poder llegar hasta el podio y traerse una medalla. Familiares, nadadores y personas de acuática y danza recibieron a Steven Martínez con toda una fiesta, tras participar en los primeros Juegos Mundiales de la Trisomía Florencia-Italia. En Europa, el nadador celayense logró medalla de oro, donde impuso un gran récord mundial en los 200 metros mariposa, aunado a una medalla de bronce en los 100 metros mariposa y otra de bronce en el relevo 200 metros combinado mixto. Enhorabuena para el celayense. Y esto fue todo por hoy, soy su amiga Alejandra González y nos vemos en la próxima en las Breves Deportivas. ¡Gracias! ¡Gracias!